Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 19 del Tour de Francia 2013, Bourdieu-Ascens-Le Grand-Bournard, 203,9 km, tapón, eh. Las dos grandes dificultades del día están al principio, pero bueno, con todo lo que llevamos ya de Tour y la paliza que es esta etapa también, 200 km, puede que haya guerrellas, por nosotros que vaya la cosa tranquilita, la verdad. Lo intentaremos, a ver. Mira, Román ya está recuperando en buena y está bajando la forma que no vea. Nada, Román tiene que aguantar lo que pueda del pobre. Se le está haciendo largo el Tour. Tenemos el equipo, mira, estos en pobre ya, están destrozaditos los pobres hombres, pero bueno, es lo que hay. Venga, allá vamos. El orden, el de siempre, desde que llevamos ese maillot tan bonito. Hay que intentar controlar la carrera, todo lo que podamos, eh. Tengo a la gente, a los gregarios, horriblemente mal, pero bueno, oye. Necesito que hagan todo el esfuerzo que puedan. Vamos, Mikel, un poquito para arriba rápido, tío. Peter, descálsame, no me seas torcuatillo. Ahí, 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 eso es lo que quiero. Todo el van está ahí delante, mandando, mandando. Voy a bajarles aún más. Aquí la cosa ya está durísima, eh. Aquí no le queda a nadie, vamos. Ni una gotita de fuerza. Sus gachas de 60 tienen bastante bien controlada la carrera. Venga, vamos un poquito para adelante. Mira, puntito de coronar la primera dificultad del día de esta gente. Dos escapados, eh. Es un grupito bastante numeroso. Tres minutos. Bueno, la cosa va bien ahí, controladita. Y hay alguno que se queda ahí todo. Y mira que los llevo a 60 estirando. Pero ahí, ahí necesito que me aguanten por lo menos hasta la mitad de la etapa. Y luego ya haremos lo que podamos. Pero por lo menos hasta ahí tenéis que aguantar, chicos. Sea como sea. Venga, vamos para adelante. No está mal, no está mal, oye. Hacen lo que pueden. Siguen manteniendo ahí la distancia, eh. Con los escapados. Tres minutos y medio, más o menos. Estáis haciendo muy bien, chicos. Muy bien. Para la forma que tenéis ya, estáis haciendo de cine. Poco historia a ver aquí con todo lo que queda. Vamos para adelante. Ya, ya estamos aquí coronando. Vamos, Peter, baja por unos bidoncitos, tío. Que tenemos aquí a medio equipo deshidrata de té. Han ampliado a esta gente un poquito la ventaja, eh. Se nota ya los tengo más fundiditos. Cinco minutillos. Pero bueno, no hay problema. Vamos, Peter, rapidito. Venga, vamos a darle para adelante. Venga, 70 meta. Mira, Iván, vaso, eh. Mira, Rui Costa, el tío, que no se lo había visto nada. Ahí está, intentándolo un poquillo. Chavales, necesito ahora que tireis ya un poquito más fuerte. Lo que os dé la vida y ya está, ¿sabes? Lo que os dé la vida, chicos. Da igual. Habéis aguantado que te cagas todo este tramazo tirando. Estoy muy contento con vosotros, la verdad. Muy, muy contento. Da igual, da igual. Tú sigues ahí, no te preocupes. Mira que si a Kov como lo prueba. Aquí se está animando mucha gente, eh. Pero bueno, nadie peligroso. Venga, ese ritmito bueno, ese ritmito bueno. Vamos para arriba, chavales, para arriba. Hay que seguir así, muy bien, eh. Muy, muy bien. Vamos, Marquito, sube un poquito, tío. Estás ahí muy para abajo, joder. Están tus compañeros ahí haciendo esfuerzo que no veas y tú estás ahí tomándote los huevos, tío. No has hecho nada en este turn, Marco. Siempre te he puesto además con el que menos trabajo tenía en esa etapa, macho. Y aún así estás ahí guarreando a más no poder. Mira a mí que el que poquita barrita le queda, eh. Y eso que no está haciendo nada. Encima menos cinco, madre mía. Joder. Menos uno, menos uno y menos cinco. Vaya suerte, tío. Vaya suerte, macho. Me ha estado muy lejos los escapados, eh. Lo que pasa es que ahora llega esta gente que llega con fuerza. Pero nada, nada. Si es que no queda otra, si no tienen más vida. Van tirando todo lo que pueden los pobres hombres. Vals y Churruca están a punto de fallecimiento total. De hecho a Vals le voy a quitar ya. Descansa, tío. A ver, tómate los huevecitos por ahí porque te me vas a morir. 45 a meta. Quedan solo dos montañitas. Esta gente... 17. A seis minutos. No me traería nada que consiguiera uno de estos la victoria en la etapa, eh. Porque yo tampoco voy a hacer un esfuerzo aquí sobrehumano. Mira, vamos a 167. Pero todo, si es que la gente está sin fuerza. Pero si es que mira cómo tengo a estos. Nada, descansa, tío. Descansa. Ya no te queda la barrita, tío. Y a ti igual también, Churruca. Joder, es que me han salido todos en negativo, eh. Qué mala suerte, macho. Vamos, Aska y aguanta tú lo que puedas, tío. Es nuestra última esperanza de tirar aquí un poco. A ver si te puedes hacer esta subidita y un poquito el descenso. Y la última intentaremos que se la haga a Miquel. A ver si tiene fuerza para tirar para arriba. A ver, Alberto, eh. No te me quedes por aquí con esta gente mal. No te me quedes ahí tan atrás, tío. Vete para arriba, hombre. A ver si me vas a hacer ahora como el mongolítico de... Pero ahí sigue. Mira Pinot. Y Molema. Ven atentitos ahí, eh. Y Weckler. A ver, Alberto, 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 relájate. No salgas tú, no salgas tú. Hemos quemado a Miquel a esta loza, pero venga, Miquel, joder. Tira para adelante, hijo. Mira Peter cómo está aguantando, tronco. ¿Y tú qué mierda estás haciendo, macho? Tira para adelante, hombre, Dios. Tira para adelante. Ya que asuma alguno de estos la responsabilidad, yo no puedo. A ver, Asky, venga, descansa, tío, que has hecho un trabajazo espectacular. Estamos muy contentos contigo, la verdad. Miquel va fundidísimo, eh. Y Roman tres cuartas de lo mismo. Joder, Roman ya está tomándose las pelotas por ahí. Qué desesperación de tío, macho. Lo tuyo es que no es ni medio normal, tío. Pero ni medio normal, eh. Venga, Peter, un midoncete, el último. Vamos rápido, chaval. Un nuevo trabajazo está haciendo Peter se ha acampado del equipo, eh. Y mira, ha aguantado ahí con los mejores. Ole, ole. Qué granderes, chaval. Vamos a darles a estos un midoncete y ya que tiren con ellos. Si no pueden que... Que pidan oxígeno. A ver, a ver. Venga, vamos, ya están todos. A ver, Miquel. Vamos, Roman, ahí, 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 para arriba. Venga, recupera un poquito. Vamos, que ya no queda nada. Vamos, que ya no queda nada de etapa. Joder, Miquel, menos cinco, macho. Entre que anda fatal de forma lo que me faltaba, macho. Contador cero, por lo menos, oye. Eso que ha recuperado, eh. Qué grande, Peter Sagan. Joder, qué trabajazo está haciendo por el equipo. Impresionante. El turque se está marcando, jodido, eh. Aguantando ahí también, arriba. Ahí va otra vez, Pinot. Venga, tú enganchate como puedas, si estás destrozado. Eh, Alberto, tira pa'lante, tío. En serio, por favor, te lo pido, eh. O Miquel le veo fatal, eh. X por aquí. Este todavía tiene a Richie Paul con él. No sé si poner a Peter a tirar de Albertito. Venga, tú dejas a Miquel, si ya estás destrozado. Ah, sí que queda 25 kilómetros. Ahí van 10 leds, joder, como lo está intentando el tío, eh. Ole su huevo, macho, la verdad. Venga, atentos aquí. Atentos aquí por si salta este hombre. Vamos, Miquel, tira pa' arriba todo lo que puedas, hijo de mi vida. Y en Roma... A ver, a ver, a ver, sube pa' arriba, que va a Griffroom. Ah, no, es Wiggins, es Wiggins. Venga, venga. Sí, pero tú no le dejes, no le dejes. Claro, Alberto, no le dejes. Tú sí, yo para adelante. A estos que no se muevan. Se nos quieren hacer la 13-14. Venga, Alberto. Vamos pa' arriba, demuestra que eres más fuerte. Claro que sí, tío. Demuestra que eres más fuerte. Buah, si este se me ha quedado, chico. Va reventado el pobre, hombre. Miquel está reventadito. Y Peter, pues el pobre aguanta como puede, pero aguanta bien, ¿eh? Venga, vamos, vamos pa' arriba, Alberto. Que se dejen de tonterías. Claro que sí, claro que sí. Venga, bien, Roman, ¿eh? Bien, 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 chaval. Estás aguantando muy bien, tío. Estoy muy contento contigo. Vamos, Peter, que yo creo que puedes ir un poquito más rápido que esta gente, tío. Bien, Alberto, bien, 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 bien. No hay que darle tregua a Andy Slay. Él no te la daría a ti. Eso es lo que quiero, que me domine en la carrera. Vamos, Roman, joder. Pobrecillo, está destrozado. A ver, Sagan, te voy a poner el tres porque debe estar mucho mejor que Peter. O sea, que Miquel. Vamos, Roman. Uh. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Aquí va primero y de repente me he quedado bloqueadito, ¿o qué? Venga, venga, sigue, sigue, sigue pa' arriba. Claro que sí, sigue pa' arriba. Vamos pa' arriba, venga, venga. Venga, que no puede seguirte. Venga, que se quedan todos clavaditos. Vamos, Roman, que te enganchas a ellos. Venga, un esfuerzo, chaval. Tú enganchate aquí, Peter, que eso es un buen grupete pa' ti. Y tú descansa, Miquel. Vamos, Roman. Venga, venga, que no te aguantan. Venga, que no te aguantan. Nada, la victoria de la etapa es casi imposible. Joder, iban vasos, cabrón. Bien, Alberto. Bien, 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 bien. Demostración de poder. Claro que sí, joder. ¿Qué, lo consigues o qué, tío? Venga, haz un esfuerzo y aquí enganchate a estos. Claro que sí, que te lleven. Muy bien, muy bien, Roman. Vamos a salvar ahí un poquito. Sigue pa' abajo. Claro que sí, sigue pa' abajo. Dos, tres. Uno, dos, tres. Mira, rico está, eh. Bueno, aquí va esta gente cerquita. Cerquita tuya, Alberto. Venga, déjase un poquito. Da igual, da igual. Lo hemos hecho bien. Hemos aguantado. No hemos sufrido absolutamente nada. Fenomenal, fenomenal. Hemos puesto nuestro propio ritmo ahí. Perfecto, perfecto, chavales. Perfecto. Vamos a aprovechar para dar unos botijillos. Solo queda una tapita. Solo queda una tapita. Este tour tiene casi dueño. Este tour tiene casi dueño, chavales. No, aún así no le cogen, eh. De hecho, es que ha abierto hueco así. Venga, venga, que aquí ganamos otros minutitos. Otros segunditos. Vamos, Alberto. Va a ganar Iván Vaso, eh. Esto es un poquito así hacia arriba. Muy bien, eh, Alberto. Muy bien, tío. Muy bien. Espectacular, espectacular. Nada, estos están muy fundinetes, que lo mismo... Nada, ¿por qué me van a enfrentar ahí? Victoria para Iván Vaso. Espectacular. Muy merecida, la verdad. Una gran determinación para añadir esta victoria a su palmarés. Sí, señor, Alberto. Metiéndoles tiempo para asegurar esto más. Gigante. Qué grande, chaval. Qué grande. Sí, señor. Orgullosísimos de ti. Qué grande, joder. Enorme. Vamos, pite, mete ahí un sprintillo. Bueno, bueno. Una tapita solo más. Una tapita solo más. Vaya victorión, eh, de Iván Vaso. Sí, señor. Espectacular el tío. Mira, contadores. Que acaba cerquita de Rui Costa esta gente, eh. Pulsa. Qué grande. A ver cuántas horas hemos metido a esta gente. Pues mira, 28 segunditos. 28 segunditos más a Cliffroom. A Eva, Van der Broeck, Wiggins, Purito. 239. 239 tenemos que defender en la última etapa. Esto está... Lo estamos acariciando ya con los deditos. Lo estamos acariciando en este amarillo precioso. Qué grande eres, Alberto, joder. Reintaramae. Al final lo aguanta, pero bien, porque contador no ha conseguido puntos en ninguna. Timo Pino, que tiene hecho el mayor joven de hace la tira de tiempo. Joder, 18 segunditos, eh. Nos lo va a levantar al final Sky, porque queda otra etapa y los míos están destrozados. Ah, qué pena. Qué pena, joder. Y es que Roman y Mikel, que son nuestras esperanzas ahí, están fatal los pobres. Pero fatal, fatal. Bueno, chicos, hasta aquí esta etapa 19. Nuevo golpe de autoridad de Alberto Contador, que deja prácticamente sentenciado este Tour de Francia. Venga, chicos, os espero en la penúltima etapa. El último... La última piedra para conseguir este Tour. No os lo perdáis, eh. No os lo perdáis. Esto es histórico. Alberto Contador, a por un nuevo Tour. Hasta luego, chicos. Gracias por estar ahí, como siempre. Un saludo. A cuidarse. Hasta luego, chicos. 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 Gracias.